Sí, sí, sí. No, no, oye, no te preocupes, yo me encargo, ¿eh? Sí. Sí, no, y del otro también. De verdad, que no tengas tu molestia, de verdad, me encargo yo, no te preocupes. Venga. 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 Sí, un placer. No, no, el placer es mío, venga. Gracias, un abrazo, hasta luego. ¿Qué? Oye. Que viene a hablar, ¿no?, por teléfono. Sí. ¿Que era tu novia o algo? No, no tengo novia. No tienes novia. Pero si acabo de decir, me encantaba de conocerte, una persona que conocí esta mañana. ¿No la has conocido esta mañana? Y ya le hablo así de bien. Y que viene a hablar, ¿no? Y ya le hablo así de bien. ¿Y eso que eres tan educado hablando por teléfono? Es cosa del teléfono. Yo soy un desgraciado en persona, pero por teléfono... Te va a tener que llamar por teléfono, más que me hables así de bien a mí, porque me llevo una semana de estofío. ¿Quieres que probemos? Vamos a probar, a ver si... Yo te llamo. Bueno, si no, es mucha molestia. No, no, no. Señor estufido. Si tengo llamadas de limitad. Me he puesto llamadas de limitad para... ¿Llamadas de limitadas, has dicho? No, limitadas. Ah, limitadas. No, ilimitadas. Delimitadas es que... Sí. No, ilimitadas que así... Que no tienen límite. Sí, lo entiendo yo. No, pero que así yo soy un poco más... Como puedo hablar por teléfono, pues ya soy un mejor persona. Cuéntame más. Lo que es nota media, de nota media de personas. Sí. Si esto fuera un fin de la finity de personas... Entiendo. Yo tendría una nota media. ¿Qué diría Pablo Kurt de tu y yo telefónico? Pues... Ah, bueno, seguramente. Ahora que puedo ir por teléfono, pues a lo mejor sí reconduzco la cosa. Es que no tenés mi número. Sí. ¿Oye? Está llamando. Dime. Hola, guapo. ¿Qué pasa? Pues... Nada. Estoy aquí en la... Bueno, estoy hablando contigo, claro. Sí, sí, sí. Nada. Oye, qué simpático estar yendo conmigo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Es que tenía muchísimas ganas de hablar contigo. Joder. Digo, no me llega el miércoles. No sé. No llega. No sé qué decirte, la verdad. No, pues... Cuéntame. No sé. Estamos aquí bien. Yo, la verdad, es que estoy con esto de la emoción de censura. ¿Con qué? La emoción de censura. ¿Emoción de censura? ¿Emoción de censura? Ticho, que eres más tonto que siete. ¿Qué? Se dice emoción de censura. Es que la gente habla muy rápido y yo entiendo emoción de censura. No, no, no. Emoción de censura. Pues yo pensaba que venía de emoción, de lo emocionado que se le ve a Pedro. Y yo estoy también emocionado. A Alberto también se le ve contento. A Alberto también se le ve contento. A Alberto se le ve contento, pero de otra manera. Pero me estás diciendo que tú te has... Como si hubiera utilizado algo para estar contento. ¿Sabes lo que te digo? Claro, porque él aboga por una instrumental. Una emoción de censura instrumental. Él quiere que sirva para algo. ¿Pero ves cómo te gusta decir emoción de censura? Es que está guapo. Es que es guapo. Cuéntame una cosa. ¿Te has preparado tú sentimentalmente, dado que pensabas que implicaba una implicación valga la rebusnancia emocional? ¿Te has preparado para la emoción de censura? Emocionalmente sí me he preparado. Por supuesto. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues a ver. Lo primero es quererte a ti mucho. No puedes querer a otros. No puedes querer a terceras personas si no te quieres tú a ti bien. Entonces, claro, yo ya me he preparado para un cambio, ¿no? Me he preparado para un cambio. Pues a lo mejor... ¿El cambio que la gente quiere? Al menos el que yo quiero, sí. Oye, qué bueno. Y cuando yo me quiero, yo quiero a la gente. Entonces quiero que ellos tengan lo mejor. ¿Me entiendes? Cuando tú te quieres, quieres a la gente. Cuando tú te quieres, tú quieres a la gente. Y no encuentro el nexo. Sí, porque cuando tú te quieres, tú no tienes nada negativo. O sea, tú lo que absorbes es lo que escupes. Pero tú sabes que la gente... Esto es un juego de espejos. La vida es un juego de espejos. Esto era un espejo. A ti te tiran luz, tú reflejas luz. A ti te tiran mierda, tú reflejas mierda. Claro, pero sabes tú que... Esto era un espejo. Y yo soy otro espejo. Y esto es un juego de espejos. Entonces, si yo me quiero y yo recibo... Solo cojo lo bueno, pues yo voy a reflejar lo bueno. Entonces, yo quiero para los demás lo mismo que yo tengo, que es lo bueno, que es lo que me ha venido. Joder, nunca había hablado contigo de algo tan... ¿Y por teléfono, tío? Fíjate. Cago en la puta. ¿Qué ha pasado? ¿Me oyes, Dani? No, no te... No, se ha cortado. Yo sin... Sin batería, macho. ¿Estás bien? Estoy como tengo que estar. Está aquí. Estoy normal y corriente. Tío, pero... Estábamos hablando de la emoción de censura. ¿Puede ser que el lado del espejo es que no lo he entendido el doctor al final? Escucha, yo aquí no estoy para repetirte las cosas 20 veces. Si lo has pillado bien, si no lo has pillado, pues lo siento. Pero, no sé, tío. ¿Tú te estás preparando para cambios también? Sí, yo estoy bien, pero... Sí, oye, bici nueva, nene. Bici nueva, vida nueva. A ver, te voy a ser sincero, tío. Mira, me gustaría primero que me tratara en el cara a cara como me tratas por teléfono. Tío, yo no te puedo... ¿No es posible? No estoy preparado para ese cambio. Estoy preparado ahora mismo... Dame un poco de espacio. Estoy preparándome para el cambio de gobierno. Déjame... Vale. Que me prepare para... Vamos, poquico, poquico. Vale, bueno. Vísteme despacio que llevo prisa. Que llevo prisa. Pues sí que me he comprado una motoreta, como bien sabes. Porque, bueno, he visto que la juventud tiene una fecha caduca. Tiene una fecha finita y que... Digamos que estás pasando a lo mejor la crisis de los 26. La crisis de los 26. La mal llamada crisis de los 26, que alguien la sufre a los 24. Ya he tenido la suerte. Agradezco al cielo de sufrirla a los mismos 26. Oye, 26 añicos con una motoreta... Eres un caramelico, te estás dando cuenta. Sí. Soltero de oro. Me llaman... Me llaman... Ah, no, no me lo llama nadie. Me lo llamo yo solo. Esas cosas solo se las dice uno mismo. Nadie te dice soltero de oro. Sí. De vez en cuando estoy... A no ser que sea George Clooney, que se lo decían todos los años. Hasta que no... Hasta ha dejado de serlo, claro. Sí. Ahora han pasado de oro. Hay que ser soltero de oro. Un zagat de 27 años que trabaja en una radio, ¿Sabes? Con bigote y una motoreta. En la puerta vamos a tener lista de espera. Sí, acaban de llamar al timbre. Será ya la primera. Claro. O el primero. No sé bien. Nunca se sabe. Nunca se sabe. El caso es que sí, es una motoreta y... Pero me ha costado. O sea, no toco... Claro, quiero seguir adelante. Coger las cosas buenas de la juventud. La motoreta tiene un peso simbólico importante para mí. El primero tiempo, claro, comprarme esa motoreta va a implicar que los 10 días que llevo sin cenar es por lo que me ha costado. Ah, yo pensaba que estabas poniéndote ya para la operación del bikini. La operación del bikini no. O sea, tú que la operación del bikini no tengo que hacerla yo porque... No sé si te has hecho un filín. Sí, me lo dicen de mi madre. Fililí, dicen en mi pueblo. Ah, un filí. Un filí. Eso que tiene raíces moras tú o que dices filí. No, es que no he entendido lo que has dicho. Fililí. 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 Ah, Fililí. Fililí. ¿Sabes? Fililí es despectivo. Fililí ya tiene cierto gracio. Sí, tiene mucha calidad. Era gracio, ¿no? Y nada, tú... Bueno, tú... Yo la compro de los 30. ¿Tú cómo pasaste la de los 26? ¿La pasaste? Yo me comp... Creo que sí. Me compré... Uno. El cinturón de Tachora, ¿no? Y una radial. Y... Jamás he cortado tanto de azulejo como corté a los 26. A los 26. A los 27 ya otra historia, ¿no? Estaba todo el día. Tenía azulejos. ¿Queréis que os corte azulejos? Tenéis una... Yo con la radial. Ahí... ¿Ibas a domicilio a romper? No, 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 no. En mi casa. Venían a tu casa. Traeos cerveza y os corto lo que haga falta. Y... Una vez acabas la lata de cerveza, con la radial la cortamos. Con tus gafas de protección, imagino. Al principio sí. Luego ya... Luego de cogiste el tranquillo o... Sí, 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 sí. Eres tú de esas personas. Y luego seguramente lo hacía hasta con los pies, lo de la radial, ¿no? Sí, sí. Es que cortar azulejos, tío, hay cosas que me gustan más que eso, ¿eh? ¿Cortar azulejos? Y mira, ahora, con la crisis de los 30, los zapatones de fútbol. Te falta escalera para meter esos zapatones. Tío, ahora mismo estoy muy contento conmigo mismo, la verdad. No le gustan al pueblo, lo tengo ya hablado, no le gustan al pueblo esos zapatones ya me antes. ¿Puedo subirlo otra vez? A mí tampoco me gustan... ¿Puedo subirlo otra vez? A mí tampoco me gustan las camper. Y el pueblo ya camper. Sí, el pueblo ya camper. A mí sí me gustan, ¿eh? Creo que cada uno tiene que ser... Yo estoy muy contento a mis 30. Me estoy quedando moderadamente calvo. No, no, yo tengo... Muy moderadamente. Muy moderadamente. Muy poco. Tengo todas mis piezas dentales. Te estás quedando calvo a los PSOE, ¿no? Muy moderado, ¿no? Muy moderado. Muy moderado. Oye, ¿no os gusta esto? Venga, emocionalmente. Muy emocionalmente calvo. Censurado, ¿no? Nada instrumental, como por ejemplo Alberto. Y bueno, tienes todos los dientes, ¿no? A ver. Una dentadura... Entera. De principio a fin. No perfecta, pero... Tiene algunos desvíos, pero bueno, escucha. Es que en la autovía no tienen desvíos. Y no te llevan a los sitios. Una copa de la UEFA de toda la arena. Muy bien, muy bien. Oye, estoy viendo qué taza, ¿no? Hay que poner el vaso de plástico. Bueno. Cachas. Tío, quiero... Como no hemos sincerado emocionalmente un poco y tal, quiero retomar, tío. Quiero volver a ser... O sea, he notado un bajón desde que se ha cortado la llamada. Ah, pero... Bueno, creo que mi voy... Y creo que estoy dispuesto para abrirme ahora. Parece que vuelve a... No era la batería, tío. Sí. Llámame otra vez, si quieres. A ver. Ah, no tengo... No tengo el silencio. Sí. Dani, oye... Oye, no me... Qué guapo, sí. Ya me escucha. La librería, ¿te ha hecho? ¿Cuándo quieres que vayamos? Pero que no... Sí, venga. Que no me ha llamado. No te preocupes, quedamos en la puerta. No sé hablar de antes, otra vez. ¿Te ha hecho? Quedamos 15 minutos antes. No me dedico. No te preocupes. No me da, Dani. Tachos.